Bienvenidos. Una gran alegría estar acá junto a ustedes, un gran entusiasmo de que estemos con el primer taller de este plan estratégico informático. Como todos saben, en el año 2027 Junín llega a sus primeros jóvenes de 200 años. En ese esquema es que hemos planteado una agenda de debate en la comunidad y mucho de ese debate tiene que ver con lo productivo, con el desarrollo productivo. Buscamos potenciar un Junín productivo que acompañe al sector, que acompañe a aquel que invierte, que a aquel que arriesga, y sobre todas las cosas con la mirada de la generación de fuentes de trabajo. Estaba leyendo algunos datos, en nuestro país más de medio millón de argentinos trabajan en la industria del conocimiento. En la última década el empleo ha crecido un 65%. Argentina tiene 11 empresas unicornios, después de Brasil que tiene 22. Y tiene un crecimiento exponencial impresionante en el último tiempo y es uno de los sectores que más aporta a la balanza comercial, algo tan necesario para nuestro país. Junín. Entendemos que tiene fortalezas. Contamos primero con ustedes, con este equipo que, como bien dijo Eduardo, se anima, cree que entre todos podemos tener una mirada, una proyección hacia el futuro de lo que tenemos en nuestra ciudad. Tenemos capacidad, conocimiento, personas como ustedes, vinculadas a las empresas, vinculadas a la educación. Contamos con una universidad nacional, contamos con escuelas técnicas, contamos con institutos, contamos con emprendedores. Contamos con una empresa estatal que decide dónde invertir fibra óptica. También hay empresas privadas que están aquí presentes. Y tenemos una ubicación privilegiada y sobre todas las cosas una calidad de vida envidiable. Con lo cual son fortalezas que vemos, que esas fortalezas en conjunto de lo que surja de acá, de estos talleres, en conjunto de lo que surja con ustedes, queremos que sean oportunidades y esas oportunidades no queremos desaprovecharlas. Queremos que este primer taller sea el primer puntapié, el puntapié inicial para que Junín sea una ciudad del conocimiento verdadero, verdadera. Y esto, como lo decimos, no lo puede hacer una sola institución, mucho menos una sola persona. Esta construcción es colectiva y es entre todos. Y es con los protagonistas, con ustedes. Ustedes son los protagonistas. Con lo cual este plan estratégico que vamos a presentar va a surgir de ustedes. Con las necesidades y los recursos que aquí en Junín tenemos. Y por supuesto con la mirada de futuro. Estamos convencidos, estoy convencido, que esto es una gran oportunidad. Queremos que Junín sea el lugar de oportunidades que todos soñamos. Insisto, lo vamos a hacer juntos. Así que les deseo una buena jornada al equipo que está con esto muy comprometido. Gracias. Y en ustedes está la responsabilidad de que esos fondos a futuro que también tendremos, que va a permitir que Junín agarre esta oportunidad y la disfrutemos entre todos. En ese camino, en esa agenda de estos 200 años que sin duda nos va a convertir en un faro, no solamente en la región, como hoy lo somos, sino a nivel país. Muchas gracias y buena jornada.